Hoy quiero hablarles desde el corazón. Hot Burger es una empresa que se construyó con mucho sacrificio a lo largo de estos 21 años. Aún recuerdo cuando siendo joven soñador comencé con este negocio, con unos carritos ambulantes y la firme ilusión de que algún día construiría una empresa. Pese a las adversidades económicas y en el último tiempo enfrentamos la pandemia, Hot Burger siguió generando fuentes de empleo en el país. Convencidos de que esta tierra necesita a su gente para seguir creciendo. Con mucho esfuerzo llegamos a abrir varios locales para estar más cerca de nuestros clientes. Lamentamos profundamente tan desafortunado episodio. Nos solidarizamos con Mari, Stephanie, Benítez, Chukimia. Haremos todo lo necesario para reparar el inconveniente provocado de manera involuntaria. Queremos pedir disculpas a ella, a todos nuestros clientes y pueblo en general. Somos los principales interesados en que este hecho se esclarezca. Asimismo, estamos junto a nuestro trabajador que es parte de nuestra gran familia. Hot Burger está compuesta por muchas familias que viven de esta actividad. De manera directa y de manera indirecta, más de 800 familias. Sin contar todos los proveedores de servicios e insumos que también forman parte de esta actividad. Hoy estamos frente a todos ustedes, junto a nuestros trabajadores. Poniéndonos a disposición de las autoridades, prestos a colaborar en todo. Muchas gracias.